Bueno, pues vamos a proceder con las pruebas del G-Shock, ¿vale? Con esto es suficiente. Y con el Nailab de Luxmento, reloj supuestamente táctico, de carácter táctico y todas historias. Lo vamos a meter en el congelador y a ver qué sale de esto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí junto con las varitas de pescado. Aquí va a ir el Nailab de Luxmento. Y ahora cogemos el G-Shock, el GM2100 o 2100, que es lo mismo, y lo vamos a meter en el congelador. Y ahí va a estar, pues bien bien, 24 horas. A ver qué tal. Bueno, pues el tema de la congelación. Aquí dentro tenemos a uno. Aquí tenemos al otro. En este caso, por lo que estoy viendo, este es el Casio, el GA. Y aquí tenemos al Luxmento. No podemos ver si funcionan o no porque están ahí dentro sobre bastante, bastante hielo del Summer. Y nada, el tema estará ahora, que los pondré en agua hirviendo para ver el cambio de temperatura. A ver si al descongelar siguen funcionando o no. Ya lo veremos. Bueno, pues ya que tenemos aquí las dos piezas congeladas, íbamos a introducir una, si quiere, en agua calentita, que se vaya descongelando. A ver si lo escupe ya. Ahí veis una pieza. Ese como se puede ver es el Luxmento. Y vamos a ver que vayan iguales los dos. Que se caliente un poquito más este agua. Y a ver si sale. Y sale. El Casio. Vamos a ver si le damos la vuelta. Y a ver si ahora... Ahí va. ¿No quiere girar? ¿No quiere girar? A ver. ¿Hace... dice ver o qué? No quiere girarse el tío. No se quiere girar. Bueno, pues si no se quiere girar, lo dejaremos así. Bueno, así se queda. Bueno. Ahora gira los dos. Y a ver si aguantan... La descongelación. Y a descongelar. Mira, se ha descongelado uno. Y ahora descongelaremos el otro. No sé si descongelan a la vez. Esto lo puedo quitar. Lo primero que va a hacer va a ser calentarme el agua. Y no quiero más caliente. Porque después de la prueba de congelación... Vale, bien. Ahora va la prueba de... Hervir. ¿Siguen funcionando? ¿Cómo va esto? ¿El Luxmento qué? Mira, el Luxmento sigue funcionando. Y el Casio... Vamos a ver. ¿Dónde es la pinza? Porque si no... Así vamos a cogerlo. ¡Uh! Probe de congelación superada. Y ahora... La prueba de ebullición. A ver qué tal hierve. ¿No? Venga. Lo vamos a dejar ahí un ratillo. Como si fuesen los espaguetis. Bueno. Pues ya hemos llegado a la temperatura de ebullición de los dos relojes. Y lo que vamos a proceder ahora es someterlos a un contraste térmico. De pasar de agua en ebullición. A agua. Como podéis ver. No congelada. Pero sí con muy fría. ¿Vale? Entonces. Vamos a proceder. Sacar primero el Casio mismo. Que está aquí. Que es el que hace más ruidico. Ya os digo que el Casio. El DLC. Se ha apagado. Como podéis ver. Y ahora. El Luxmento. Vamos a ver. Que no se ha parado en ningún momento. Y sigue funcionando. Ahora veremos. Si el DLC de Casio. Recupera la vida. O permanece. Muerto. Ya os digo que el reloj está funcionando. Porque la hora. La ha seguido marcando. Voy a apagar el fuego. ¿Vale? La hora la ha seguido marcando. Y se ha seguido moviendo. Ha estado pues bien bien. Cinco minutos. Hirviendo. Los dos en este caso. Cinco o siete minutos. Aproximadamente. Y ahora veremos. Si recupera. Si recupera. El DLC. En el contraste térmico. O si se rajan. Se petan. O hacen cualquier otro tipo de función. En este caso. El reloj. El DLC. No recupera. Se ha creado un poquito de. De niebla por ahí dentro. Por el contraste térmico. Ha entrado como humedad. Y el Luxmento. Pues. Lo mismo. Por el contraste. Ha pegado un choque térmico ahí. No ha petado. Pero veis. Sigue funcionando. Y el Casio. A ver. Tachán. Ha recuperado la vida. Están recuperando los dos. Vale. El agua está. Pues han pasado del agua de ebullición. Al agua. Que está más o menos ahora mismo. Pues aquí están. Ahora mismo. Tres. Bueno. Menos algo. Está muy fría el agua. Vale. Lo saco. Pongo aquí uno. Y aquí el otro. Y seguiremos con las pruebas. Bueno. Muy buenas a todos. Hoy voy a hacer el siguiente vídeo. Va a ser. Coger. Ambos relojes. El Luxmento. Y el Casio. El GA. El GM. Perdón. Y los voy a meter a la prueba de altura. ¿Qué es la prueba de altura? Pues bueno. Pues me voy a subir. A. Tres metros del suelo. Estoy subido en una escalera. Aquí tenemos la pieza. Y a tres metros del suelo. Voy a proceder. A. Al impacto. A ver qué tal resiste. ¿Vale? Vamos a firmar en el suelo. Por dónde va a caer más o menos. Lo cogemos. Le damos. Vamos a tirarlo de esta cara para el suelo. Y a ver qué tal responde al impacto. Vamos a mirar al suelo. Y. Tres. Dos. Uno. Pues vaya. Se ha ido debajo del sofá. No pasa nada. Ahora lo sacaremos. Y ahora vamos a coger el otro. Que es el Casio. Que vamos a hacerle exactamente la misma prueba. ¿Vale? Tres metros del suelo. Tres. Dos. Uno. Este sí que se ha quedado aquí. A unos tres metros del suelo. Y a ver qué tal. Este sí que se ve. Que. Sigue funcionando. Sigue bien. Ahora miraremos el Luxmento. Y a ver cómo han superado la prueba. Pues ya están aquí los dos. Y tengo que decir la prueba. De la caída. La han superado. Los dos. Y ahora voy a tirarlos. Los dos a la vez. Para veáis. Que no hay ni trampa ni cartón. Y los dos. Repito. La altura es a tres metros. ¿Vale? Vamos a subir hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba. Solo lo estáis viendo bien. Tres metros. Tres. Dos. Uno. Y ahí están los dos. Uno aquí de boca abajo. Otro boca arriba. Uno aquí. Otro aquí. Y los dos. Y los dos. El Luxmento. Veis cómo sigue funcionando. Y el Casio. Sigue funcionando. Sin ningún rasguño. Esto sigue girando. Sigue girando. Los Luxmento. Está dando la cara. Venga. Un abrazo. Pues ahora. Uno de los últimos vídeos que voy a hacer. Va a ser el de peso. Y a ver. Si superan los dos. La prueba de peso. Ahí voy. Pregunti. Si. ¿Vale? Sí. ¿Vale? No. ¡Ah. Bueno, vamos a verlo, uno y otro que se han clavado en el suelo, este sigue girando y funciona Y este sigue funcionando, prueba de peso con un coche pesadete superada Pues ya hemos llegado a la conclusión, la conclusión de las pruebas que hemos sometido al Casio GM Pruebas, como ya podéis haber visto, han sido pruebas que no someteríamos jamás a ningún reloj Nunca vamos a llevarlo a la prueba de ebullición, nunca lo vamos a tirar por encima de 3 metros Como mucho le caerá agua caliente de la ducha, como mucho pasará frío en la montaña pero nunca se congelará Como mucho se nos caerá de medio metro al suelo a ponerlo de la muñeca Y bueno, este tipo de pruebas que le he hecho ha sido para demostrar si los relojes que venden como tácticos militares Pasan las pruebas o no Bueno, aquí podéis ver este luxmento, ha pasado la prueba perfectamente, el bisel sigue girando sin problemas El reloj ha seguido marcándolo ahora sin problemas, el zafiro ha aguantado sin problemas y la estanquedad perfecta Prueba superada, le vamos a dar un 10 Y en el Casio, en el G-Shock, como podéis ver, ha superado también todas las pruebas sin problemas Lo único que la pantallita, cuando se llega a una temperatura muy elevada, evidentemente en ebullición Se apaga, pero recupera otra vez Y el reloj no deja de funcionar en ningún momento Por lo tanto, Casio G-Shock realmente es un G-Shock, es un reloj que lo aguanta todo Marca española Luxmento Lo aguanta todo también, ningún problema Podemos someter los dos relojes a las pruebas extremas Y los dos nos van a dar un excelente resultado Espero que os haya gustado este vídeo Y nada, compartirlo para demostrar que los G-Shocks son la caña Y que relojes tácticos como este también las superan Y enseñarme otros relojes que superen estas pruebas O decirlo Aquí tenéis el vídeo Venga, un abrazo a todos